¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos Kylie Jenner aprovecha un nuevo tutorial de maquillaje para hablar de sus planes de maternidad. Para mantener el éxito de su multimillonario imperio cosmético, Kylie Jenner no necesita hacer costosas campañas publicitarias en televisión, no. Para eso, la chica cuenta con sus redes sociales y, obvio, con su propio canal de YouTube, en el que frecuentemente comparte con su soy casi 8 millones de suscriptores todo tipo de contenido, desde videos de su nena, tours dentro de su oficina, hasta, claro está, tutoriales de maquillaje. Y es precisamente con motivo del lanzamiento de una nueva línea de productos que hace unos días la joven empresaria publicó una nueva sesión de maquillaje, cuya dinámica consistía en maquillar a su hermana Kim Kardashian siguiendo el estilo que ella mantiene en su rutina diaria, mientras al mismo tiempo, ambas respondían una serie de preguntas enviadas por sus fans. Sin embargo, más que los nuevos productos o las técnicas utilizadas para embellecer su rostro, lo que verdaderamente ha llamado la atención sobre este video son las respuestas que las chicas han dado a los cuestionamientos del público, pues gracias a ello hoy sabemos detalles sobre ellas que hasta ahora eran desconocidos. Aquí, un breve resumen. Kim Kardashian reconoció que su primer crush fue Johnny Depp, mientras que Kylie Jenner admitió en su momento haber enloquecido por Taylor Lautner. Kylie aseguró que, si no fuese influencer, le hubiese gustado ser maquillista profesional. Kim es la hermana a la que Kylie llama primero cuando necesita pensar con lógica y fríamente, ya que ella da muy buenos consejos. El secreto de Kim Kardashian para ser famosa y tener cuatro hijos es simplemente ser organizada. Ambas coinciden en que Kylie es la favorita de Kris Jenner, porque las dos son sumamente parecidas en su forma de ser. A la pregunta, ¿hay algo que tus fans no sepan de ti? Kylie admitió que la cosa que pocos saben es que más allá del famoso Rise and Shine, ella se la pasa todo el día cantando. Finalmente, Kylie aseguró que le gustaría tener cuatro hijos como Kim, pero que aún no sabe cuándo sucederá. No sé si voy a ser madre de cuatro personitas mañana o si ocurrirá dentro de siete años. Lo único que sé es que es algo que me gustaría, aunque todavía no estoy preparada para ello. Mi atención está totalmente centrada en Stormi, ella es mi prioridad por el momento. Sin embargo, aunque la celebridad aún no tiene planes concretos sobre esos futuros bebés, también compartió con sus fans que durante su embarazo consideró llamar a su hija como Rose en lugar de Stormi, y que aún siente un cariño especial por ese nombre, así que este bien podría ser el nombre de uno de sus futuros hijos. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.